La Biblia La Biblia Que bonita es María, María, Pantera hermosa, Pantera hermosa, Pantera hermosa, que tiene la mejilla, mejilla, de dolorosa, María, Pantera hermosa. ¡Gracias! 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 Cantando, cantando, cantando Cantando para todos los días Que no se deno se muera La mente es la voz y suerte Que era la noche esperada Amor va a vivir en donde Quítame aquí Dejen a mi alma De la gente esforza de Dios Que me dena Dios Venido de Dios El resplandor El resplandor La luz de sus resplandores La luz de sus resplandores De que adoran tan contado Reyes, mago y mago de Para poder no dar Reyes, mago y mago de Para poder no dar La luz de sus resplandores La luz de sus resplandores No los de ellos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!